¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Soy Spiros89 y estamos en Factory Town. Como os habéis dado cuenta, esto no es Slim Rancher, ¿vale? Porque tengo un problema con los juegos en primera persona. Según el ángulo de visión que tenga la cámara, me da mucho dolor de cabeza, me da angustia y es un tipo de epilepsia, ¿vale? Por eso me gustan los juegos de estrategia, porque no me da ningún tipo de problema. ¿Qué ha pasado aquí? Estuve jugando, estuve jugando 20-25 minutos, empecé a dolerme la cabeza, me empecé a marear y digo, ¡Hostia! El juego está entretenido, está bien, pero no, no puedo jugarlo, ¿vale? Podría jugarlo, pero subiendo vídeos de 10 minutos en 10 minutos y obviamente no sale rentable. Así que voy a traer la segunda opción, que es un juego que para mí está muy entretenido, es muy chulo. Básicamente es hacer una ciudad donde tenemos que conseguir muchos recursos para que los ciudadanos cada vez sean más y más y más felices. ¡Son un pesado! Y eso es trabajo, bueno, también es verdad que trabajan ellos, o sea, son los propios trabajadores los que hacen las cosas. Pero la idea es intentar hacerlo todo lo más automatizado posible. Vamos a entrar a una nueva partida y os cuento. Tenemos la campaña que te va explicando cosas, nunca la he jugado la campaña, me da pereza. Así que vamos a jugar una partida personalizada. Vale, chavales, esto es el inicio, como veis es un inicio, pues bueno, tenemos ríos, tenemos aquí zanahorias, madera, trigo, carbón... Yo qué sé, esto que es azúcar, creo que es azúcar, lo pone arriba a la derecha, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Yo qué sé, manzanas, algodón, hierro, esto es hierro, por cierto, mira, tengo yo ríos bien. Y esto es carbón. ¿Qué vamos a hacer? Esto son cristales, peras, bastante recursos, ¿vale? ¿Qué me indica esto? Para poder subir de niveles a la hora de investigación necesito 20 tablones. Necesito 8 de felicidad para poder subir nivel de población. Edificios Omni-Templo, que para conseguir la victoria. Y después tener 10 tecnologías, 10 niveles de investigación. Lo primero que hay que hacer es, como siempre, construir la base principal. Vamos a, por ejemplo, un sitio centradito, por ejemplo, aquí. Perfecto. Capacidad va 5. Y un nuevo edificio, el pozo. Estos cuatro trabajadores que son tan monos. Vamos a ponerlos, le das aquí, que recoja armadera y me la devuelvan, ¿vale? Claro, tienen colores diferentes. Antes era todo el mismo color. Bueno, pues están recogiendo. Ahora mismo tengo población de 4 de 4. No puedo tener nada más. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos y tenemos que construir casas. Lo ideal sería hacer las casas cerca dentro de esto. Porque me pide el nivel de casas conectadas 8, ¿vale? Si no, no podemos subir esto. Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos hacer esto? Vamos a, por ejemplo, hacer aquí un camino. 2, 3, 4 y 5 casas, ¿vale? Que son las máximas que tengo permitidas. Y aquí vamos a hacer una carretera. Una carretera doble, por cierto. Me falta, ¿ves? Me pide tablones. Que esto no había caído yo. Pero necesito tablones, tío. Necesito tablones para poder hacer esto. Vale, pues nada. Como tenemos vendedor, vamos a coger a 3 tíos. ¡Tienes coleta! Esto es nuevo. Todo lo de la coleta es nueva, ¿vale? Me está dejando loco. Vamos a meter aquí el trigo. El trigo me da 1 de oro. Es una basura. Literalmente es una basura. Pero es lo que necesitamos para conseguir dinero. Con este dinero vamos a poder conseguir... Eh... No, ¿qué coño? Vamos a poder conseguir tener más gente. A ver. Coge piedra y la dejas aquí. Vale, fijaos que me va. Y ya tengo ya 3 de oro. Por ejemplo, hay alimentos que podemos ver aquí. Que dan más. Por ejemplo, esto da 1. Eh... ¿Cómo era? Eh... No sé, pero... ¿Dónde decía? Ah, vale. Aquí el trigo da 1. Por ejemplo, la harina da 4. Eh... Los huevos da 2. Y, por ejemplo, agua da 1. Podríamos hacer, por ejemplo, también un pozo de agua. Y no sería un problema. Vale, ¿qué podríamos hacer? A ver, entendemos que aquí una casa es 1 y 2. ¿Vale? Podríamos poner aquí, por ejemplo, un pozo de agua. No, porque me piden más piedras. Me piden cosas que no tengo. Obviamente, eso hay que tener en cuenta. Vamos a hacer 2 más. Y estos 2 más que me vayan cogiendo madera. ¿Vale? Eh... Después veréis que esto estará manual. Más adelante se puede hacer todo automatizado. Pero, obviamente, ahora mismo no podemos hacer nada. Necesito la cerrería. Necesito 20 de madera. Vamos a esperar un poquito. Que realmente al principio los recursos son básicos. No son complicados de conseguir. Y los podemos conseguir bastante, bastante. Y si, por ejemplo, ya tenemos 20... 20, correcto. Ahora podríamos hacer lo que viene a ser la cerrería. La cerrería la voy a hacer a 2 casillas. Y las vamos a unir. ¿Vale? ¿Ves que está ahí? Se pueden unirse. No hay problema. Ahora aquí, ¿qué vamos a decir? Aquí vamos a decir que me hagan, por ejemplo, tablones. Esto sería para investigación. Pero esto haremos otra parte. No quiero gastar la misma para hacer tablones. Y si tenemos 12 de oro. Podemos sacar 2 trabajadores más. ¡Uy! ¡Qué cucos! Y decimos que me coja esto y me lo lleve aquí. Y esto que venga aquí y me lo deje ahí. ¿Vale? Y van trabajando. Podemos hacer esto. Lo dicho. Voy a intentar hacer una carretera doble. Si tengo suficiente madera, la haremos. ¿Vale? 1, 2, 3. A ver. Esto es importante porque aquí la casa ocupa 3 cuadrados. Que sería aquí. Y aquí. Por lo tanto, vamos a hacer aquí esto. ¡Coño! ¡Darme tablones, por Dios! No, no tengo tablones. Pero bueno, vamos ganando tablones. Cuando lleguemos a 20 tablones, tuviremos esto a level 2. Cuando lleguemos a 8 de felicidad, pues haremos cada vez más cosas. Para hacer el pozo necesitamos 25 de madera. Obviamente de roca. Ahora mismo no tenemos. Podemos poner a otro tío con sus ojitos altones. Pobrecillo. Qué forma de hacerle trabajar. Y este en principio me falta el número de casas conectadas. 8. O 20 de oro. Ahora mismo no tenemos nada. Así que vamos a esperar un poquito. Este juego al principio es así. Empieza muy despacito y después van mejorando. Vamos a comprobar cuánto da el azúcar. El azúcar también da 1 de oro. O sea que tampoco sería... Tampoco sería un... Algo bueno, ¿vale? O sea, es que no me da... No es suficiente. No es suficiente, tío. Mira, por ejemplo, esto ya lo podemos subir. Perfecto. Hemos desbloqueado todo esto. Pero bueno. ¿Qué mejoras tiene esto? Este. Mercado de comida. El mercado de comida realmente lo podríamos poner aquí. Aunque realmente me gustaría más... Es que claro, esto está unido aquí. ¿Dónde quiero ponerlo? Porque esto es bastante importante. Porque lo podríamos poner... Justamente aquí. Me falta una casa que ocupa 3. La casa ocupa lo mismo, ¿vale? Ocupa 3 huecos que sería ponerlo aquí. Esto iría bien, pero no. No me tienta. Es más, lo voy a poner justamente entre casas. Aquí. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a olvidar dos del trigo este. Toca pelotas. Vamos a decir que coja el azúcar. Que vengan aquí y lo lleven aquí dentro. Directamente, ¿vale? Directamente. ¿Por qué? Ahora veréis. Ahora vienen aquí, cogen el azúcar. Y lo tiran aquí. Si pueden. A ver, el azúcar es vida, ¿eh? Por ejemplo, ¿vale? Y le da. Vale. Y vale. Es lo mismo. Todo el rato el azúcar... Y este distribuye en toda esta zona. O sea, en todo el radio que tiene. Que es bastante grande. Por lo tanto, ahora mismo esta casa tiene una de felicidad. Esto es un problema porque habría que subirlo. Pero para conseguir subir esto necesitamos más recursos. El único recurso que he visto que le podemos dar así es esto. Necesitamos 25 piedras que ya tendremos dentro de poco. Pero tampoco tengo más población. Así que es una putada. Este de aquí. Podemos hacer algo más. Podríamos hacer papel. Pero para hacer papel necesitamos más casas. Necesitamos más recursos. Y necesitamos más felicidad. La única forma de conseguir felicidad en este caso. Para mí sería coger estos dos trabajadores, por ejemplo. Y traer aquí que me traigan el trigo, ¿vale? Bueno, no. Realmente no. Vamos a hacer el pozo de agua aquí. Y voy a decir... Correcto. Tú. Venta por agua y la traes aquí. Tú. Venta por agua y la traes aquí. Era una duda que tenía. Pues no. No es donde era. Me encanta. Cogemos el agua y la traíamos directamente a las casas. Correcto. Y así la felicidad sube. Y hemos subido y tenemos la posibilidad de hacer más casas. Más casas es a la vez más gente. A ver. ¿Qué podemos poner, por ejemplo, aquí y aquí? Ya tenemos para 10 casas. Ahora ya tenemos para 24 de población. Además podemos subir esto de level. Que aumenta el almacén. Eso es importante también, ¿vale? De aquí te dice todo lo que hay. Ahora mismo tenemos la cerrería, el mercado de comida y la casa. Que es importante. Ahora que tenemos más población, ¿qué podemos hacer? Necesitamos hacerlo del agua. Aquí tenemos esto que tiene almacenada 9 de 10. Está bien, ¿vale? Tenemos agua, no hay problema. Y aquí azúcar. Ahora tendríamos que investigar. Para poder investigar me hace falta hacer otra cerrería. Que ya tenemos aquí. Y la vamos a construir aquí. Os preguntaré, ¿por qué aquí? Porque me da el agua. Y automáticamente de aquí puedo sacar agua. Vamos a hacer tablones. Es más, voy a suprimir esta. ¿Vale? Y vamos a decir que estos dos trabajadores vengan aquí y me lo lleven allí. Vamos a hacer un caminito así. Y vamos a hacer uno. Y este que me coja esto y me lo lleve allí. Como estamos haciendo ahora. Pero ahora necesitamos hacer el colegio. El colegio le pasa lo mismo. El colegio necesita estar unido. Vamos a ponerlo, yo creo que aquí. Realmente aquí. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque vamos a hacer la carretera. Y vamos a hacer esta carretera triple. Ya que es una entrada principal. La quería triple. ¿Vale? Y esto hasta aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que coger a un trabajador. Que se venga aquí. Que coja el papel y lo traiga aquí. Y esto es poco a poco. Obviamente está tomado por culo. Es un faenón que flipa hacer estos trabajos. Porque ahora vamos de uno en uno. Y esto se lo da aquí. Y me da uno de ciencia. Cuando tengamos X de ciencia. Pues por ejemplo. Podemos venir aquí e investigar cualquier cosa. Ahora mismo no lo podemos hacer. Es lo único malo que tenemos. ¿Vale? Pero ahora por ejemplo. Cada vez tenemos más trabajadores. Ya tenemos 33. Las casas automáticamente van subiendo de level. Por la felicidad. Casa de level 1. Casa de level 2. Fijaos. Cuando llegan a 10. La felicidad de una casa automáticamente. Bueno. Punto de experiencia creo que es. Sube de level. Esta acaba de subir. Más población. Las casas van subiendo según la experiencia que tienen. Que esto antes era totalmente diferente. Ha cambiado bastante. Este hombre ¿qué hace? ¡Cógeme la piedra! Y este de ciencia. Estamos jodidos un poco en la ciencia. Y lo digo totalmente en serio. ¿Qué más podemos hacer? El almacén general. El colegio. La cerrería. Y no puedo hacer nada más. El almacén general sería como lo mismo que esto. Pero para herramientas. Que lo podríamos poner aquí. Igual lo pongo aquí. ¿Vale? Lo separo aquí y aquí. Y hacemos esto. Y aquí que podríamos por ejemplo dejarle. Tablor. Todo esto. Tablones. Rock. Ladrillo de piedra. Lana. Algodón. Por ejemplo. Algodón también cabría. Y todo esto que lo podemos fabricar en diferentes sitios. Como no tengo mucha ciencia. Porque ahora mismo esto va a tope. La verdad. La verdad es que va a tope tío. Vamos a coger. Vamos a coger. Este viene aquí. Vale. Vamos a poner dos más. Que recojan los tablones. Se los lleven allí. Y dos más. Que cojan el papel. Y lo traigan aquí. Después se puede hacer carros. Se puede hacer mejores cosas. Pero hasta que no tenga ciencia. Pues la verdad es que no podemos hacer nada. Es un poco putadón. Vale. Ya me he dicho que tengo 10 de investigación. Así que podemos investigar por ejemplo. El procesamiento del grano. A mi me gustaría la carpintería. Pero bueno. Vamos a empezar con el procesamiento de grano. Que no es malo. Con eso que tenemos. El molino. Que coge el trigo. Y me lo transforma en harina. Que en parte está muy bien. Y poco más. Ya no tenemos más. Tenemos la cerrería. Que ya. La cerrería. Sería esto. Vale. Que está bien. Y no puedo hacer nada más. Tío. No puedo hacer nada más. A ver. El molino iría muy bien. Porque cogemos el molino. Lo transformamos. Lo metemos aquí. Y conseguimos harina. La harina se vende por 4 veces más. Es una buena opción. Al menos para ganar dinero. Aunque tengo claro que esto al final. Lo voy a quitar de aquí. Porque no me tienta. Y haremos toda la zona de comida por aquí. Vale. Haremos aquí un par de granjas. Y me evitaré problemas. Pero bueno. Vamos a empezar. Y ya que estamos. No tenemos nada mejor que hacer. Que hacer un molino. Vamos a poner molino. ¿Por qué? Ah. Porque esa es la carretera que está unido. Oh. Interesante. Vale. Vamos a poner ahí el molino por ejemplo. Con su carretera. Vamos a coger 1, 2, 3. Que cojan trigo y lo metan aquí dentro. Y aquí que vamos a hacer. Vamos a hacer obviamente harina. Vale. La harina se hace. Mira. Esto sería producto para animales. No tengo. Vamos a hacer harina. Y ya está. Y después esta harina. Vamos a coger otros 3 trabajadores. Que cojan la harina y me la metan aquí directamente. Más que nada para sacar pasta. Necesitamos pasta. Necesitamos pasta. Obviamente esto no es lo mejor. Pero mira. Ganamos esto. Y ahora me permite hacer 5 casas más. Obviamente esto cada vez es una pasada. O sea. 5 casas más sería por ejemplo venirme aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 casas más. Y vamos a hacer aquí lo mismo. Una carretera por aquí. Y una carretera por aquí. ¿Vale? Esta se irá subiendo de nivel. Esto lo podemos subir de level. Perfecto. ¿Qué pasa? Al subir de level. Aparte de que aumenta el radio. Por lo que estoy viendo. También permite inventarios más grandes. Cada vez tenemos para más cosas. Que eso es importante. Estoy intentando tener ciencia. Ya tengo 25 de ciencia. Que será suficiente para investigar la carpintería. Vale. Perfecto. La carpintería es muy, muy. Literalmente muy importante. Y en este caso. Veréis que esto va aumentando poco a poco. La carpintería. ¿Dónde la podemos poner? La podemos poner aquí. Aunque realmente no es algo importante. Es más. La voy a poner directamente aquí. ¿Vale? Y vamos a coger y voy a hacer que quiero que me haga ruedas. Solo ruedas. Ahora mismo solo necesito ruedas. Y cogemos dos trabajadores. Este trabajador va aquí. Coge esto y lo deja aquí. Y este va aquí y lo deja ahí. ¿Vale? Fijaos. Este va a coger las ruedas. Y las va a llevar para acá. ¿Por qué? Bueno, espérate. Voy a mover esto un poquito aquí. Para que me veáis mejor la cámara. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Ahora, cuando tengamos cuatro ruedas. Que, por cierto, aún no tengo cuatro ruedas. Vale. Ahora ya podemos venirnos aquí. Podemos irnos aquí. También puedo hacer esto. Que ahora lo tengo investigado. Pero lo podemos investigar después. Que sería la vagoneta. ¿Vale? La vagoneta, ¿qué hace? Me permite venir, coger aquí los tablones. Y llevarlos directamente al almacén. Entonces, venimos aquí. Y decir, los que son de tablones. No, de papel no. Este que es de tablones. Este de papel. Coño, ¿dónde están los dos tablones? Papel, papel. ¿Dónde está? Este de los tablones. Digo, ya no quiero que vayas aquí. Quiero que vengas. Quiero que vengas a coger madera. Y me la lleves para allá. Perfecto. Papel. Sobre todo papel. Me he rayado yo. ¿Vale? Y obviamente otra cosa que voy a hacer. Es poner una carretera doble. Tampoco nos pasemos. Supuestamente con esto. Podemos eliminar esto. ¿Vale? Ahí estamos. Papel. Tablones. ¿Ves? Aquí tengo otro de tablones. Perfecto. Vamos a decir que me coja madera. Eso está bien. Eso está bien. Papel. Tablón. Otro que hay de aquí de tablón. Creo que teníamos tres. Vale. Vamos aquí. Y lo ponemos aquí. ¿Qué pasa? Que estamos hablando que por un solo trabajador tenemos un carro. Este carro obviamente es mucho más rápido. Y lo llevamos al colegio. Lleva cuatro al cambio de uno. O sea, en parte está de puta madre. Y podemos, por ejemplo, poner hasta tres trabajadores aquí. Que esto aumenta la velocidad de producción. Este de papel. Bueno. Cuando acabes que haga esto. Perfecto. Ahora te estoy dejando aquí. ¿Eh? No, me he rayado. Un montonazo. Vale. Vente aquí y para allá. Que es madera. Este también. ¿Vale? Que venga aquí y vaya para allá. Correcto. Y ahora a este hombre que está aquí. Le voy a hacer un momento. Que coja el papel y lo traiga para acá. Porque solo quedaba uno. Entonces no es plan. Y cuando acabe. Que ya no hay más papel. Quita coño. Que estás ahí en medio. Estás ahí en medio. Cabezón. Que no me deja. Tú. Ven aquí. Coges esto y lo llevas para allá. ¿Vale? Perfecto. Y lo mismo podríamos hacerlo con todo. Por ejemplo, lo de la harina. Podríamos hacer lo mismo. Podríamos venirnos. Coger una vagoneta. Y decir. Tú cógeme la harina y me la llevas ahí directamente. Y este que está haciendo esta mierda. Por ejemplo. Le podemos decir. Que venga aquí y lo lleve allí. Tú. Coge harina y la metes ahí. El otro que lleva harina. Vente aquí. Y lo llevas aquí. Y la idea es ir sustituyendo los trabajadores. Obviamente las personas. Sí que pueden coger directamente los recursos. Pero los demás no. Los demás necesitan. O sea. De los almacenes funciona esto. Pero las personas son los únicos que pueden coger piedra. O recursos directamente de la naturaleza. ¿Vale? Albañilería o rampa. Por ejemplo. Vamos a hacer albañilería. Que viene muy bien. Perfecto. Y ahora por ejemplo me piden monedas rojas. Esto es otra cosa. Que yo no he hecho. Pero algunos aquí. Me faltan. Claro. No. Me falta. Me falta mucha mierda. Claro. Este está llevando papel. Y este está llevando. De esto. Vale. Y de los cuatro. Ahí estamos. Ahora que tengo los cuatro. Puedo coger y hacer los vagones. Vamos a coger otra vagoneta. Y que coja esto. Y lo traiga aquí directamente. ¿Vale? Porque me están haciendo un montón de ruedas. Tengo un montón de ruedas. Pero no tengo producción de tablones. Los tablones se los está quedando todo esto. Es una putada. Porque es así. ¿Vale? Fijaos que esto viene. Lo único que se me ocurre aquí es hacerle esto aquí ahora mismo. Para ver si van más rápido. Porque por la carretera obviamente van más rápido. ¿Vale? Lo que pasa es que son un poco inútiles. Habría que poner en el suelo dirección. Creo que se puede poner. Creo que se podría poner más adelante. Para indicar por qué camino tiene que seguir cada camioneta. Por ejemplo. Este para ir para allá. Y este para allá. Que sería lo suyo. ¿Vale? Fijaos que sí que estamos empezando a ganar. Porque este tiene... ¿Cómo va? Bueno. Empezamos a tener. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que hacer? Hemos hecho... Ah, vale. Correcto. Ya podríamos hacer... Si quisiéramos... La bañilería de piedra. Que esto estaría muy bien. Pero no. Lo que queremos hacer ahora es... Coger esto. Trabajadores. Hacer otro. Y decirle que coja esto. Y me lo lleve aquí. No, no. Perdona. La he rayado. Que coja esto y me lo lleve ahí. Aunque bueno. Vamos a mandar directamente ruedas. Creo que valen más las ruedas. Vamos a ver las ruedas. ¿Cuánto valen? Las ruedas valen 3. Y esto 1. Vale. Vamos a mandar ruedas. Me parece mucho más efectivo. Entonces esta vendrá por aquí. Dejará esto. ¿Vale? ¡Pam! Y de repente 12 de monedas rojas. Además. Más felicidad. Cuanto más felicidad mejor. Y todo esto. Cuando esto lleguemos a 60 de felicidad. Podremos hacer 5 casas más. Al fin y al cabo el juego consiste en esto. Cada vez hacer más casas. Tener más población. Pero después lo vamos automatizando todo. Que es lo bonito de este juego. Vale. Perfecto. Ya tendríamos suficiente para irnos aquí. Investigar y hacer las rampas. Las rampas son bastante, bastante importantes en este juego. ¿Vale? ¿Por qué? Os explico. ¿Veis todos estos que van corriendo? Vale. Vamos a estar quietecito. Vale. Paso a explicar. ¿Has visto la madera que hay aquí? Pues vale. Voy a coger a todos estos que están repartiendo madera. Literalmente todos estos que están repartiendo madera. Y digo. Quiero que vengáis aquí y me lo dejéis allí. ¿Vale? Y diréis. Coño. Pero ahora me he quedado. Esto se va a quedar sin madera y no va a ir. Para eso están las rampas. Las rampas están para que yo por ejemplo venga aquí. Si me dejan. El problema es que tenéis dos espacios. Tío. Para hacer esto. Esto es un coñazo. Vamos a poner aquí una salida. Y ya tengo que. Me tiene que dejar pasar. Es que esto lo he jodido. ¿Vale? No. Pero ir por el otro lado. Animales. Ay. Vale. La verdad que lo han mejorado. Gráficamente lo han mejorado bastante. Vamos a ver si podemos conseguir 40 más. Por ejemplo aquí. Ahora vamos aquí. Esto básico. Arrancador. Ponemos el arrancador. El arrancador es para decirle. Vale. Quiero que me tire tablones. Pum. Pum. Me ha salido tablones aquí. A saco. A saco. A saco. Perfecto. Y ahora aquí podríamos hacer esto. Ahora esto. Por favor. Que se den la vuelta. Y vayan por el sitio que toca. Y esto automáticamente recibe tablones. Sin tener que tener yo a nadie aquí. Esto está muy bien. Es un puntazo la verdad. Fijaos. Y esto ya. Vendrán por aquí. Dejarán la madre ahí. Que lo mismo que he hecho aquí. Puedo hacerlo. Pero al revés. Pero claro. Esto solo funciona con las cosas que son redondas. Las cosas que son planas. Por ejemplo. Una piedra. O algo. No me sirve. Y es un coñazo. ¿Por qué no sirve? Porque ya está labrada. Ya está labrada. No sirve. Quiero hacer esto. Pero me pide 10 de madera. Tengo 7. Mira. Podemos subir esto también. Tenemos 5 casas más. Ahora mismo tampoco me es rentable hacer 5 casas más. Tengo población de sobra. Así que por ahora vamos a saltarnos quietecitos. Y nos vamos a hacer más casas. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tenga 10 tablones. Si es que yo voy a tener 10 tablones en alguna época de este mundo. Por ejemplo. 8. Y 10. Vale. Ahora que tengo 10. Voy a poner pausa. Y vamos a hacer albañilería de piedra. La albañilería de piedra. La verdad. La vamos a hacer justamente aquí. Al lado de esto. Y vamos a hacer esto. Y esto. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que diga piedra. Eh. Ladrillo de piedra. Vale. Como tenemos trabajadores de sobra. Vamos a coger 6 trabajadores. Que jodan piedra lleven directamente aquí. Que esto no sería lo suyo. Lo suyo sería hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Hacer un. Hacer una rampa de esta. Y que lo tire. Pero ahora mismo como me da un poquito. Un poquito igual ¿vale? Vale. Cogemos ahora. Hacemos un vagón. Y que coja de esto. Y lo lleve al almacén. Vale. ¿Esto qué era? Ah vale. Lo de las ruedas. Está bien. Está bien. Y esto lo estoy haciendo de uno en uno. Pero esto realmente. Yo lo podría estar haciendo con vagonetas también. Pero realmente no necesito más producción de ruedas de madera. Así que así como estamos. Estamos bien. Obviamente esto. Genera a saco. Necesitaríamos incluso poner dos vagonetas más. Y no pasaría nada. Por ejemplo. Venirme aquí. Y hacer. Dos vagonetas más. Vamos a coger una que sea esta. Y la lleve allí. Y esta que la lleve aquí. Al colegio. Más que nada para conseguir más ciencia. Pero fijaos que ahora esto ya empieza. Fijaos ya lo que pasa. Ya se empieza a liar. Ya se empieza a liar. Vamos a poner un camino triple y uno triple. Para ver si va un poquito más rápido. Pero. Molaría poder dejarles totalmente indicarle el camino. Que tienen que seguir. Que eso sería perfecto. ¿No ves? Se rayan mucho. Por ejemplo. Creo que más adelante. Si que puedo. De logístico. En sentido único. No sé si esto es para poner así. No sé si va. Hostia. Espérate. No sé si vale. Vale. Claro. Ahora el problema. Es que. No puede darse la vuelta. Lo ves. Estas son tonterías. Pero. Se puede quitar esto. Entiendo que sí. Hostia. Hay tanto. He quitado el tal suelo. Vale. Esto sería lo suyo. Perfecto. Vale. Ahora. Pues está chulo lo del sentido único. No mola. Realmente. Realmente. Voy a coger. Y. Vamos a poner el sentido. Este. Así. Porque. Me explico. Esto va bien por ahí. Eso va bien por ahí. Vale. Estos vienen por aquí. Y se van por el del medio. Estos vienen por aquí. Y se van por el del medio. Si va todo bien. Claro. Si vienen dos a la vez. La hemos liado. Pero bueno. En principio está bien. Vale. Vamos a dejarlo así. No es un problema. Para qué era todo esto. Para qué estamos haciendo los bloques. Para qué estamos haciendo las cosas. Ah. Vale. Necesitamos dos bloques más. Para subir el almacén. Creo que. Lo de ciencia. Correcto. No. Me falta un bloque más. Tenemos 19. Pero bueno. Todo esto lo puedes poner. Y supuestamente. Ayuda. Subimos esto. Y me. Me han desbloqueado. Cocina. Sastre. Agricultura. Civilcultura. Bastantes cosas. Importantes. Ahora vamos a. Vamos a hacer la parte de. Agricultura. Que creo que es la más importante en este juego. Que sería. Ah no. Mentira. Perdona. 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 Aquí. Investigación. ¿Qué quiero investigar yo? Agricultura. Me pide 100 de ciencia. Me faltan dos. Y pastura de animales. Que esto no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Qué me pide? Agricultura. Vale. Ya me deja pastura de animales. Correcto. Ahora ya tendría de poder investigar esto. Pero me pide 150. Que es mucho. Vale. ¿Para qué sirve lo de la agricultura? Por ejemplo. Este azúcar de aquí. Vamos a coger. Todos estos moñis. Y lo vamos a dejar aquí. Y que vaya aquí. Vale. Ahora en principio. Yo puedo venirme aquí. Y irme a la granja. Y ponerme una granja aquí. Obviamente. No es lo suyo. Entre comillas. Hacerla de azúcar. Porque el azúcar la quieres transformar en otros recursos. Pero como no tenemos nada mejor que hacer. Vamos a salir aquí. Y ella automáticamente me pone azúcar. ¿Qué podemos hacer? Directamente podríamos hacer esto. Y fuera. Y aquí por ejemplo. Podemos poner 5 trabajadores a saco. Y esto automáticamente va a empezar a recogerme el azúcar. Creo que pone hasta 10. ¿Vale? 10. Va a cogerme todo el azúcar. Y lo va a tirar hacia afuera. Obviamente. Si te das cuenta. Me está diciendo. Que podemos regar. Y fertilizar. No tenemos nada. Para hacer el fertilizante. Necesitamos la postura de animales. Y para eso necesitamos 150 de investigación. Así que por ahora no se puede hacer nada. Más que esperar un poco. Pero bueno. Esta automáticamente me está haciendo esto. Cuando tengamos lo de pasteurizar. Podemos venirnos aquí. No se que he dado. En agricultura. Y podemos hacer las tierras de cultivo. La tierra de cultivo. Es lo que me va a permitir. Poner lo que a mí me salga de los huevos a... O sea. ¿Puedo regar yo? Sí. Es lo que podemos hacer. Y aquí esto es donde hacer azúcar. Porque esto debería de ir directamente a la cocina. Porque con el carbón y todo. Podríamos hacer una cocina aquí. Y cargar esto de cosas. Pero bueno. Pero ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué sería la siguiente que tenemos que hacer? Me piden que esté haciendo ferrocarril de madera. Aquí sería venirme. No. Perdón. Aquí. Y decir que quiero hacer... Eh... ¿Dónde está? Esto. No puedo hacer la cinta de madera. Porque no la tengo investigada. Pero sería con troncos y madera. No pasa nada. Eso lo haremos más adelante. Así que nada. Vamos a esperar un poco. Fijaos que me está diciendo que no tengo casi madera. Y eso es cierto. Lo suyo aquí sería hacer lo de cibicultura. Que no sé si lo he desbloqueado. Creo que no. Tengo el molino. Correcto. Que es esto de aquí. ¿Qué le pasa a esto? Ah, que está a tope el trigo. Correcto. Bueno, no pasa nada. Eh... Vámonos a ciencia, por cierto. Vale, cibicultura me pide 100 también. Es un poco... Toca pelotas. ¿Por qué 100? La cibicultura me va a permitir hacer un árbol. O sea, a coger todos estos árboles. Y que los tale automáticamente. Que es lo que yo quiero. En vez de talarlos, los corta y vuelven a crecer. Que eso es importantísimo. Pues ahora vamos a estarnos quietecitos. Y ahora volvemos en un rato. Vale, tíos. Acabo de investigar la cibicultura. Entre comillas. Os explico. ¿Por qué me interesa tanto? Por esto. ¿Vale? Yo quiero venirme aquí. Por ejemplo... ¿Veis todo este cuadrado? Por ejemplo, me gustaría que esto llegara hasta aquí. ¿Vale? Bueno, realmente vamos a decir... Hasta aquí sería lo perfecto. Quizás hasta aquí... Claro, tampoco quiero perder... Vamos a decir que quiero hacerlo aquí. Sí, yo creo que aquí estaría bien. Aquí. Vale, vamos a coger esto. Vamos a eliminar todos estos árboles de aquí. Esto también. Me da igual porque al final lo del trigo es una tontería. Más adelante lo pondremos. Y la voy a poner aquí. Vale. ¿Y qué hacemos con esto? Obviamente, cogemos y decimos que esto venga por aquí. Por aquí. Y esto lo vamos a poner a saco de 10 trabajadores, por ejemplo. Y vamos a decir que venga por aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Así. Fijaos que como estos van... Y ahora ¿qué vamos a hacer? Todos los tíos, estos tíos que estaban aquí, que me estaban cogiendo madera, me estaban tocando los huevos. Que no quiero que me toquen estos árboles. Porque estos árboles cuando se quedan sin madera no desaparecen. Al contrario. Así que vamos a coger a todos estos que están haciendo el tonto, dando por culo. Y lo vamos a eliminar. ¿Vale? No quiero que nadie me coja madera de aquí. Así que fuera. No me tienta, no me tienta. Quiero que todos los que coja madera sean de aquí, porque no me interesa esa madera. Y esta madera tampoco. Fijaos que me estaba quedando sin madera y ahora de repente vuelvo a tener madera. Esto es una pasada. Podemos poner hasta ahí. No me toquéis los árboles, ¿eh? No me toquéis los árboles. Que reviento cabeza, ¿eh? Cuando desaparezca el trico realmente todo esto va a ir fuera. No es importante. Esto aquí no debería de estar. Aquí van a ir más casas. ¿Qué pasa? Es que esto va muy bien, ¿vale? Va muy, muy bien. 10 trabajadores. Y fijaos. Me está soltando madera de sobra. Me estoy poniendo madera, tengo tablones, tengo de todo. ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? Ponedito 150 de ciencia, porque quiero investigar lo de la pastura de animales. Cuando tengamos la pastura de animales ya vamos a poder hacer lo que quiero. Por ahora, como no puedo hacer nada, vamos a hacer ya esto de animales, correcto, con el trigo. Y vamos a guardarlas en un almacén. Bueno, realmente como no tengo almacén, lo que vamos a hacer es coger un trabajador, un vagoneta. Y van a decir que me coja... No. Vamos a decir que me coja esto y me lo deje en el almacén. ¿Vale? ¿Por qué? Me va a hacer falta después. Entonces lo necesito ahora y después veréis por qué lo quiero. Así que mientras, voy a guardar a la saco hasta... Y cuando se me acabe el trigo, pues se acaba el trigo. No es un problema. Vale, tío, tenemos 162 de ciencia. Esto significa que puedo venir aquí y hacerlo de pastura de animales. Que es... Esto está bien, pero no, vamos a hacer esto, que es lo más importante ahora. Vale. Y después haremos lo de logística básica, que está bien, ¿vale? Me permite lo de las tuberías y demás. Pero esto es lo más importante de lo que hemos hecho ahora. ¿Por qué? Vamos a coger esta granja que está aquí, que es muy mona, muy preciosa ella. Y ahora necesitamos hacer una cosa, ¿vale? Que es irnos a edificios. Vamos a darle al play, no pasa nada. Y tenemos lo de pastura de animales. La pastura de animales, en principio, la podemos poner donde queramos. En principio, la podemos poner, por ejemplo, incluso aquí, ¿vale? No es un problema. Y tiramos esto. Y aquí, ¿qué queremos hacer? Quiero que me haga con agua. Y esto me hace... Vale, ¿puedo hacer con cuatro de estos? No, no, no. Necesitamos fertilizantes, por cierto. Vamos a quitar esto de aquí ahora mismo. Así como lo he construido, lo voy a eliminar. Os comento por qué. Porque ahí no me interesa. Esto me lo está llegando por aquí, el agua. Realmente, todo esto... Mira, vamos a cambiarlo de sitio porque, aunque esté bien, no es lo que yo quería. Vamos a quitar todo esto. ¡Coño! Vale, vamos a quitar esto. El agua la vamos a quitar de aquí. Esto también. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suprimir! ¡Suprimir! Vale, perfecto. Y eso también. Si me deja. Vale, vamos a... Por ahora lo podemos quitar. Os comento porque el azúcar es... Aunque me tienta el azúcar, no es lo que más quiero. Esto sería la granja. Vale. La granja necesitamos... Con la granja necesitamos el molino. Vale. Que el molino, en principio, la granja me va a dar harina. Que la va a mandar directamente al molino. Vale. Y el molino me va a hacer lo de la post-pastura de animales. Correcto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una carretera. Que venga así, así, así. Y así. Como ahora mismo no tengo un problema, vamos a coger dos vagones. Que vengan aquí, me cojan esto y me lo tiren aquí directamente. Este que coja esto y me lo tire aquí directamente. Vale. Fijaos que me he quedado ya sin trigonidad. Y tengo mucha gente parada. Esto directamente lo voy a suprimir. No me interesan. Vale. Y ahora ¿qué vamos a hacer aquí? Es más, esto ya en principio lo podemos quitar también. Esto y esto. Que no tenéis nada que hacer. Veníos aquí, me cogéis esto y me lo lleváis aquí. Y esto quiero que me haga... Vale. ¿Qué quiero? Necesito urgentemente lo que necesito es esto. Esto es lo que más necesito. Obviamente podría hacer leche. Que tampoco estaría mal. Podríamos hacer leche. ¿Queréis que hagamos leche? Vale. Vamos a hacer leche. Vamos a poner cinco trabajadores haciéndome leche. Y ya que estamos vamos a hacer una carretera que venga por aquí y por aquí. Muy bonita. Obviamente nos hemos dado cuenta que tenemos un problema. Y es que necesitamos agua. Vamos a hacer un pozo de agua aquí. Con un tío aquí. Vale. Uno de los carr... Uno de los... Bueno, uno de estos que venga. Perfecto. Que venga aquí. Coja agua y me lo deja aquí. Esto por ahora, ¿vale? No os preocupéis. Ahí estamos. Y este me está generando ya leche y lo otro. Con el fertilizante. Que por cierto, el fertilizante lo podemos mandar aquí. Pero, obviamente, lo que vamos a hacer ahora con el fertilizante es... Necesitamos un... Ganero. Que lo vamos a hacer aquí. Fijaos como va aumentando esto. La verdad es que me gustaría hacer esto recto. Perfecto. Y esto también recto. Y aquí. Ya que bonito. Vale. Pues vamos a coger otro carro. Y le decimos, mira, me coges esto y me lo mandas para allá. Y creo que ya perdió... No sé cuántos carros más he perdido. Aquí aún tengo 60 de estos. Así que no me importa. Me parece bien. Vale. ¿Este qué va? Dando vueltas. Este ya directamente ni se va a mover de ahí. Porque se queda ahí y me está mandando agua directamente aquí dentro. Con el agua, obviamente... Aquí le he editado otra vagoneta. Esta va a coger la leche y me la va a tirar aquí. Perfecto. Y este va a coger esto y lo va a llevar... En principio lo debería de viajar aquí. ¿Vale? Y este de abajo. Ah, vale. Este con el fertilizante. Correcto. Está bien. Vale. Ahora que tenemos fertilizante. ¿Cuánto tenemos en el almacén? 10 de fertilizante. ¿Qué podemos hacer? Vámonos aquí. Cogemos esto, tierra de cultivo. Que sería todo esto de tierra de cultivo. El problema que tiene esta tierra de cultivo es que tiene una inclinación. En un momento dado quiero bajarla toda. Así que vamos a empezar a poner aquí esto. Y ya está. No puedo hacer nada más. Solo 4. Pero ¿qué vamos a poner en esta 4? En estos 4 vamos a poner trigo. ¿Vale? Yo aquí quiero que... Vámonos aquí. No quiero que cojan azúcar. Quiero que cojan trigo. Grano. Vale. Este grano está fertilizado. Pero no tiene... Y tiene agua también. Correcto. Me faltaría más agua. ¿Dónde vamos a poner más agua? Pues lo suyo yo creo que va a ser hacer un pozo aquí. Vamos a quitar estos 3. Vamos a poner un pozo aquí de agua. Vamos a coger otro trabajador. Y hace que coja agua y lo lleve aquí. Perfecto. Este tenemos 4. Cuando más tengamos de fertilizante, mejor. El problema, el fertilizante se lo lleva. Esto se acaba rápido. La leche está aquí, que nos está dando dinero. Pero claro, esto se me va a acabar rápido. Porque esto necesitará y nos coña esto. ¿Vale? Ponemos esto aquí y directamente le vamos a poner en logística que esto vaya para allá con trigo. Perfecto. Este va a mandar el trigo para allá. ¿Qué problema hay aquí? Aquí no hemos puesto nada. ¿Aquí qué queremos? Que con trigo me haga esto. A menos por ahora. Vamos a poner... Y a saco de trabajadores. A saco de trabajadores. A saco de trabajadores. Y ya está. Cuando más tengamos de esto. Claro, el almacén se va vaciando. Esto se llena una vez esté lleno. Lo bueno es que ya no vamos a perder más. Claro, este va a cargar. Va a ir con 1. Lo va a dejar aquí y tendrá 20. Este cuando... Bueno, irá para allá. Cuando esto esté vacío. Que es una putada. Vamos a saltarnos quitecita. Vamos a ver. Esto estará vacío. Le quedan 12. Cuando se vacíe, pues... Estaremos jodidos. ¿Vale? Este tiene 1. Esto lo ha llenado. No puedo hacer nada. Se está cargando. Y cuando llegue a 4, por ejemplo... Se va a quedar quieto. Se lleva 2 porque tiene 3. Pero bueno, lo he dicho. Cuando llegue a 4 ya no me voy a poder hacer más. Este es la leche. Este está bien. Vale, ¿qué problema hay? Bueno, ninguno. Esto ahora cuando crezca empezará a darme trigo. Una vez tengamos trigo, la rueda girará. Pero mientras que no tengamos trigo, no va a girar la rueda. Este es el de leche. Y este, por ejemplo, lo vamos a poner ya. Que venga aquí y lo deje aquí. ¿Vale? ¿Qué problema hay? No hay trigo, no se puede hacer nada. Cuanta que no crezca esto, no podemos hacer. Pero obviamente lo que yo quiero es cuando tener más y más y más de esto. ¿Este qué le queda? 4. No sé qué le ha pasado. Se ha quedado pillado. Coge esto y llévanelo aquí. Por favor. ¿Vale? Eso pasa muchas veces. Se quedan pillados los muñequitos. Pero bueno. Esta es la intención de cómo conseguir ya tener trigo. Con ese trigo podemos hacer leche. Bueno, podemos hacer comida para animales. Y con esa comida para animales podemos hacer, por ejemplo, leche para llevarlo aquí. Pero es que no solo leche. Más adelante podemos hacer incluso carne. Y en la... O cuero. Y cuero. Y con el cuero podemos hacer aquí. En esto de aquí. Podríamos hacer libros. Que los libros dan mucha más ciencia. Con cuero y papel podremos hacer libros. Entonces este. Me den mandar el papel aquí. Lo mandamos aquí. El cuero aquí. Y así continuamente podemos hacer un montorazo de cosas. ¿Vale? Pero bueno. Eso hay que hacerlo poquito a poco. Aquí dice que tengo 4 ahora mismo. ¿Con esos 4 qué podemos hacer? Pues 2 más. Por ejemplo. Podemos unirnos aquí. Y hacer 2 más. Con esos 2 más. Pues puedo poner 2 más de trigo. Y así todo el rato. El trigo crece bastante rápido. Además cada vez que la afinidad esta que es. Va aumentando según afinidad a azúcar. ¿Vale? Por ejemplo aquí dice que azúcar. A mí el azúcar no me tienda. Entonces por ejemplo. Voy a quitar todo el azúcar. Porque la verdad. El azúcar. Más adelante lo podemos hacer igualmente. Que estamos haciendo esto. Vamos a quitar el azúcar. Que aunque la afinidad sea buena. Ahora no tiene ninguna. Ahora cuando crezca esto. La afinidad será el... Esto por ejemplo lo podemos eliminar. Correcto. Eliminamos el azúcar. Y ya está. ¿Qué pasa? Este terreno que está inclinado. Más adelante. Sé que se puede. Y no sé cómo se hace. Que es que podemos bajarlo. El terreno. Pero no sé. No recuerdo cómo se hace. No recuerdo. Voy a mirar. A ver si averiguo cómo se hacía. Lo de bajar el terreno. Esto es nuevo ¿vale? Mola. Eso es que pueda decorar. Está chulo. Pero bueno. Lo dicho. Este trigo ya ha empezado a crecer. Fijaos que ha crecido. Le está llevando ya la comida aquí. Este tiene... Vale. Esto es una cosa que nunca hago. Y debería de hacer. ¿Veis que eso está aquí de arrastrar? Pues mira. Tendríamos que hacer aquí esto. Y otra línea. Y poner otro. ¿Por qué? Porque produzco más rápido de lo que puede mover la cinda. Por lo tanto ponemos aquí arrastrador. Y lo mismo. Le ponemos trigo. Y esto debería de moverme trigo a saco. Al menos que se haya quedado. Vale. Ya se ha quedado sin trigo. O sea. ¿Me está diciendo que esto ya se lo ha comido? Sí. Todo esto se lo ha comido ya. Bueno. Es una putada. Pero lo bueno. Entre comillas. Es que ahora podemos venirnos aquí. Y podemos plantar más tierras. Voy a intentar plantar todas las tierras que sea a esta altura. Porque no quiero subirlas ¿vale? Cada vez más trigo. Y así es lo que podríamos hacer. Me falta lo que te he dicho. Es lo de herramientas para... Antes se podía mover el terreno. Vale. Aquí tenemos. Tenemos lo de bajar el terreno. Pero que hace con monedas azules. Que aún no tengo. Las azules se hacen por ejemplo con... 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 Vendajes. Medicinal. Aceite. Uruguentos. Remedios. Y todo. Cosas que aún no tengo nada. Por lo tanto. No podríamos hacer nada. Es una putada. Pero bueno. Mi idea es bajar el terreno. Quiero bajar este terreno. Pero bueno. Ahora esto ya está funcionando automáticamente. Lo voy a dejar por aquí. Pero os explico. Esto ya me está generando trigo. Poco a poco. Pero me dará trigo. Que le da al molino. El molino me da comida por los animales. Que me da leche. Y fertilizante. Con... Con la leche ganamos dinero. Y con el fertilizante que mandamos al almacén. Me va a permitir aumentar mis granjas. Cuando... Y aquí podría hacer otra granja. Y otra granja. Y toda la granja. Y por ejemplo podemos comprar territorios nuevos. Porque el mapa es putamente enorme. Mirad lo que tengo ocupado. O sea. Yo si quisiera podría comprar este. Vamos a comprarlo para que lo veáis. Y mira. De aquí tenemos una cosa que veremos en otros capítulos. Que es el puesto de intercambio. Aquí me dice que puedo meterle vendajes. Queso. O lingotes de oro. Y a cambio me da ruedas. Aceite de pescado. Que lo podemos vender. Por ejemplo. Podríamos. Yo que sé. Queso. Y a cambio me dan elixires. O cosas por el estilo. Obviamente no voy a hacer ningún cambio. Porque no me interesa. Pero aquí por ejemplo. Mira. Tenemos zanahorias. Mastrico. Peras. Que se plantan en árboles. Necesitaríamos. Para peras y demás. Necesitaríamos uno de estos. Y plantar. Lo de peras. No sé cómo se llaman. Lo de pereros. Pero no son peras. Vale. Aquí esta gente. Por ejemplo. Fijaos. Que ya me sobra. Mucha gente. Vamos a aumentar. Esto que podemos. Pero ya. Me sobra gente. Vale. Me sobra ya. Trabajadores de. Mano de obra. No cualificada. Así que perfecto. Y en principio. Esto ya. Cuando se haga. Fíjate que ya. Nada más se hace grande. Esto se lo come. Vale. Pero lo bueno de afinidad. Es que me. La afinidad. Me irá aumentando. Poco a poco. La cantidad que sale por. Por. De producción. Por ejemplo. Ahora aquí. Me dice que van a salir 30. Cada vez que crece. Va aumentando la afinidad. Aquí 31. Porque tengo un 2% de afinidad. Y esto cada vez irá creciendo. Y cuando vaya creciendo. Cada vez que se cosecha. Más posibilidades de. De trigo. Vale. Y cosas de ese estilo. Esta línea. Vamos a seguir ampliando por aquí. Perfecto. Y esto lo he dicho. Se hace lo que se puede. Obviamente. Ahora tengo 3 más. No tengo mucho. Pero cuando vaya creciendo. Cuando tengamos. Esto que tenemos para ciencia. Podemos hacer la cocina. Que no estaría mal. Pero. Creo que vamos a intentar desbloquear. Las astrerías. Creo que era. O logística básica. Vamos a ver. Logística básica. Seguro. Que me daría las tuberías de fluido. Bueno. Sastrería también estaría bien. Perfecto. Y yo creo que las tuberías de fluido. Después os explico por qué. Ahora tenemos la sastrería. Que entendemos que estaría aquí. ¿Dónde está la sastrería? Sastrería. Que viendo que hago papel aquí. Vamos a hacer una. Para ver qué podemos hacer. En principio. No. ¿No ves? Me pide paño. Que se hace con algodón. Vale. No me sirve. Aquí la sastrería no me. Aquí la sastrería no me sirve. Bueno. La podemos eliminar. La haremos más adelante. ¿Por qué digo? Porque aquí me sirve. Aquí con esto. Igual que estamos haciendo leche. Podemos hacer por ejemplo. Lana. Y la lana. La podemos transformar. Aquí. Aquí no. Perdona. Aquí la lana. La podemos transformar. En paños. Entonces con los paños. Podemos hacer esto. Y ya podríamos hacer ropa. Pero bueno. Por ahora no me interesa. Seguramente. Aquí lo suyo sería hacer esto y esto. Incluso el cuero sale rentable. Ya que todo me da fertilizante. Está muy bien. Vamos a dejarlo así. Que me haga estas tres cosas. Creo que va a estar bien así. Después con lo de las tuberías. Que por cierto. Ya lo hemos investigado. Creo que podemos hacer tuberías aquí. Tuberías de fluido. Correcto. Vamos a hacer tuberías de fluido. Y vamos a coger un trabajador más. Me quedo sin ruedas. Vale. Pues esto es culpa mía. Para que no nos engañar. A ver. Vosotros. Todo lo que estáis aquí. Cogedme madera. Y mandadmela allí. Vale. Necesito a alguien que me lleve. ¿Dónde está el de las ruedas? Tú. Coge ruedas y llevas ahí. ¿Dónde vas? ¡Loco! ¿Dónde vas? Mete ahí, hombre. Claro. Ahora no tengo a nadie. ¿Por qué esto no funciona? No. No tengo cinco. Ah. Me faltan tablones. Ah. Que estoy dejando más. Seguro gilipollón. Aquí. Quiero tablones. Y los dejáis ahí. ¿Vale? Perfecto. Ya me están haciendo ruedas. Gracias a Dios. Tú. Tú. El de los tablones. Muy bien. Aquí me están dejando tablones. Correcto. Y aquí tenemos ahora ya ruedas. ¿Qué me puedes hacer? Aparte de ruedas, libros y todo. No, no. Pero aquí solo quiero ruedas. Tú. Vente aquí. Coge ruedas y yo me las voy a andar. Perfecto. ¿Dónde está el de la madera? ¿Dónde está el de la madera? Que no sé qué pinta. Ven aquí, tonto. Vamos a eliminar esto. Vale. Tú vas a cogerme ruedas de aquí y me las vas a llevar aquí al almacén este. Vale. Porfa. Entendemos que sí. Vale. Esa está rueda de aquí. ¿Y para qué quería yo ruedas? ¿Alguien me lo recuerda? Vale. Esto va a saco ahora mismo. Fijaos que va a tope. Está hasta arriba de todo. O sea, no. Este está a tope y este está trabajando. ¿Vale? Que está bien. Tenemos la lana que por ahora mismo no la podemos hacer porque no tengo leche. Me falta agua. Para eso quería las tuberías. Ah, vale. Ya recuerdo. Necesito aquí hacer tuberías. Para eso necesitaba a los tíos. Necesito hacer una vagoneta, por ejemplo, que me coja ruedas y me las lleva al almacén. Siempre he sabido que había algo. Vale. Siempre se me olvida algo. Pero bueno, ya está. Ya volvemos a tener ruedas. Que entiendo que aquí estamos dejando ruedas también. Y aquí tenemos tuberías. ¿Las tuberías de qué me sirven? Porque yo, por ejemplo, puedo venir directamente y soltarles agua. Desde aquí. Pero bueno, eso tíos lo veremos en el siguiente capítulo. Y creo que por hoy ya está bien. Tíos, como siempre, dadle a like, suscribir, comentar y contarme qué tal os parece este juego. Si os parece, vamos a intentar avanzar un poquito más en la historia. Haremos tres o cuatro capítulos. Y me contáis. Adiós. 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 Adiós.